¿Qué es la arte? Es decir, uno puede considerar algo arte, pero no necesariamente significa arte para alguien más. En este caso hablaremos de las pinturas, también consideradas obras de arte por las ideas y sentimientos que cada una expresa. Existen varios tipos de corrientes literarias que fueron usadas en pinturas, cada corriente siendo popular en un periodo en específico. En este proyecto analizamos las corrientes realistas, romanticistas y barrocas. La corriente realista se caracteriza por ser pinturas en las que se reproduce exactamente la realidad de la sociedad. Las personas de las pinturas son presentadas haciendo oficios en relación con la época. La corriente romanticista se caracteriza por la ansiedad por la libertad, el espíritu de rebeldía y la resignación al sufrimiento. Y, por último, la corriente barroca se caracteriza por representar la realidad mediante el naturalismo, recorriendo para ello hasta la más feo o viejo. A continuación analizaremos otras obras relacionadas con estas corrientes literarias y les presentaremos una historia. La primera obra que escogimos fue La Lechera de la época barroca. Se trata de una imagen en donde hay una mujer al centro. No se sabe quién es, pero se asume que es una sirvienta de vermer, la cual se dedica a hacer leche y quesos. Los colores que predominan son el azul y el amarillo mostaza. El fondo de la pintura es algo lúgubre, ya que está en un cuarto que aparentemente está vacío, salvo por una mesa en donde trabaja. Nuestra segunda obra se titula El beso y pertenece a la época romanticista. Los protagonistas son una pareja de jóvenes amantes que se despiden con un beso. La dama aporta un vestido azul cielo de seda y el caballero un sombrero con una pluma y una capa color marrón. Los colores que más resaltan son el azul del vestido y las mallas rojas del joven. Da la ilusión de que su amor es prohibido, ya que están al pie de una escalera como si se vieran a escondidas y presurosos. Por último, tenemos impresión Sol naciente de Monet. En esta obra podemos observar un paisaje, el mar. El mar es un elemento de la naturaleza, pero en esta obra está representado en su realidad objetiva. Representa cómo la humanidad ha abarcado zonas naturales y las ha industrializado. Los colores son opacos, fríos y muy similares en toda la obra. Lo que más resalta es el sol, el cual está pintado de un naranja intenso. La mujer de la obra La Lechera es una sirvienta, que se nota por sus penas humildes, quien está preparando el desayuno para la señora de la casa. Es temprano en la mañana, se refleja una luz tenue en el cuarto de la ventana. Su gesto se ve angustiado, probablemente desearía comer la misma calidad de comida que está sirviendo, pero no tiene esa calidad de vida. Vermeer sentía empatía por ella, y por ello supo reflejar su angustia en el retrato. El cuarto en el que está probablemente es de servicio, debido a que está descuidado y casi no está mueblado. La hija de los dueños de la casa está saliendo con un caballero, pero su relación está mal vista por la suciedad. En la obra El Beso podemos observar a una dama y a un caballero besándose. Debido a que se están besando justo al lado de las escaleras, podemos inferir que la dama bajó rápidamente a besarlo, ya que su amor parece prohibido. La mano del caballero en el rostro de la dama hace que El Beso se vea violenta y desesperado, apurándose para que nadie los vea. Eran tiempos difíciles, y todos en el castillo estaban asustados. El joven, quien era del grande enemigo, visitaba cada noche a su amada, quien era la hija de los dueños del castillo. Ya que eran tiempos de guerra, la dama se arriesgó a darle un beso así desesperado, antes de que el caballero se fuera a la batalla. La única manera de llegar al castillo en invierno era por bote, como podemos ver en la impresión sol naciente. En verano, el nivel del agua bajaba lo suficiente para llegar caminando. El caballero se acerca a la orilla del castillo, donde su amante ya lo espera. El sol bajará en cuestión de unos minutos y será difícil ser descubierto. El camino al castillo es de aproximadamente media hora. Debe llegar por la parte de atrás del castillo, la cual está menos protegida. Todo esto lo hace por tan solo algunos segundos con su amada. Es una noche despejada de enero, hace frío y el caballero tiene una batalla importante al día siguiente. Tuvo que escaparse de su ejército un par de horas para regresar temprano. El arte es una plataforma creativa que dice una historia o te invita a crear una. La pintura en este caso puede significar algo para quien la pintó, pero quien la observa puede llegar a otra conclusión. Son historias que pueden aplicar a una infinidad de situaciones y perspectivas. La manera en que vemos el arte ha cambiado y esto es gracias a que hemos aprendido a observar y a imaginar así como apreciar los detalles que hacen una obra. El arte es una forma de expresión del ser humano. Cada obra tiene un porqué, contando así una historia. Con el arte podemos apreciar momentos históricos de una forma visual y más apegada a la realidad. A su vez, el arte es objetivo. Una misma obra de arte puede generar emociones exageradas en una persona o simplemente indiferencia en otra. La visión y el significado del arte depende de cada quien. El arte es maleable, pero no siempre es al placer de la gente. Alguien puede considerar dolor y tristeza como arte, mientras desconoce de elementos de misterio y confusión. Por ejemplo, el arte está basado en perspectivas, y estas son las que le dan valor a una obra. Como ya habíamos discutido antes, la pintura es un buen ejemplo de esto. El realismo El realismo nació como una serie de movimientos artísticos contra el romanticismo, ya que buscaba plasmar situaciones de la vida real lo más parecidas posibles. El barroco rompió con los esquemas del renacimiento, los cuales eran el concentrarse en el ser humano como tema principal. El barroco tenía por prioridad la religión, el arte se volvió más refinado y ornamentado. El romanticismo fue una reacción revolucionaria contra el neoclasicismo, poniendo en prioridad los sentimientos. El amor